El cambio climático es una problemática a nivel mundial que nos afecta a todos. Una de las alternativas energéticas que recientemente se han propuesto para mitigar este problema es la conversión fotoelectroquímica de energía solar. En estos procesos se utiliza un material semiconductor, la luz del sol y una celda fotoelectroquímica para producir combustibles renovables como los alcoholes o el hidrógeno gaseoso. Mi investigación estudió unos materiales a base de plata, arsénico, antimonio y bismuto para saber si al ponerse en contacto con una solución electrolítica son adecuados para producir combustibles renovables y se encontró principalmente que estos materiales son adecuados para reducir CO2 y producir alcoholes mientras que estos materiales son adecuados para producir hidrógeno. Muchas gracias.